Hola chicas, bienvenidas al nuevo video, muchísimas gracias por estarme acompañando miren ahí de fondo tengo a Yoko, ven que las gatitas ya se quisieron salir porque yo creo que adentro ya sienten mucho calor entonces ya su camita está aquí afuera y pues ahí se la pasan y de hecho yo creo que si ese es solo del calor porque luego se bajan aquí abajo aquí en el piso y si barremos y lavamos el piso pues se echan ahí en lo fresquecito porque les digo que si se siente un poco de calor y ahorita ando aquí con el disfraz de cuando ando pintando porque es lo que andamos haciendo ahorita empezamos a aplicar el sellador aquí en la parte de afuera pero que creen que ya nos ganó el calorcito ya empezó a pegar el calorcito de este lado y más tarde va a pegar más así que yo creo que vamos a aplicar sellador un poco de este lado y cuando empiece a pegar sombra del otro lado pues ya vamos a aplicar del otro lado por lo mientras ando por aquí barriendo Fer está haciendo un poco más de sellador también puse una carga de ropa a lavar y estoy esperando a... bueno ando por aquí de hecho andamos por aquí y estoy esperando para juntar el agua de... pues de la lavadora para echarla a las plantas porque en estos días que hace muchísimo calor pues si hace falta estar juntando el agua constante porque pues se le seca bien rápido entonces es lo que andamos haciendo por aquí lo de la carga de ropa para juntar el agua andamos aplicando el sellador y también estoy barriendo en este espacio ya es como que de todos los días cuando hace aire pues se trae toda la basurita del resto del patio se la trae exactamente para este lado y hay que barrerla porque se ve fea y es lo que andamos haciendo por aquí miren, les digo que ando haciendo esto ando barriendo esta ya no es ceniza de volcán esto es solamente tierra porque el volcán estos días ha estado tranquilo porque de hecho hasta así viendo los cerros se nota de hecho ahora sí se ven los volcanes porque el ambiente está limpio entonces el volcán está bien tranquilito y por eso es que les digo que esto no es ceniza eso sí es tierra y la ceniza también es más oscura es un poquito más oscurita y esta sí es tierra basura, pelusa de Rocky, pelusa de los gatos por aquí ando con las cubetas para juntar el agua vean porque también quiero echársela a las plantas ese bote que tiene agua ese ya lo tenía creo que de un día antes que ya había lavado ropa y esa ya no la usé y ahorita la voy a vaciar para echarla a algunas plantas y dejar listo el bote cuando la lavadora ya empiece a sacar el agua pues ya está ahí listo porque pues si no se empieza a sacar el agua rápido y luego no me doy cuenta y cuando quiero darme cuenta pues ya va un buen tanto de sacar agua pero sí tengo que estar como al pendiente también en un comentario me habían dicho que por qué le pongo el agua de jabón a las plantas y es para reutilizarla ya me di cuenta que mis plantas toleran bien el agua de jabón que no les pasa nada y pues está bien hay que cuidar un poquito más el agua me decían que para qué le pongo esa agua a los chiles que de por sí pues si vamos a terminar comiéndolos pero chicas no sé si se han dado cuenta que en muchos muchos lugares las plantas que nosotras nos comemos como no sé tomates jitomates chiles lechuga cilantro muchos muchos vegetales y todo ese tipo de hierbas pues las riegan con aguas negras y es lo que pues nos venden en los mercados en los supermercados entonces el agua con jabón pues creo que es el menor de los problemas si tomamos en cuenta que las aguas negras pues no solamente son agua de jabón y bueno ya cambiando un poquito el tema porque ese tema es un poquito controversial porque a muchas personas no les parece que lo hagan pero al final de cuentas pues se hace ahora aquí ya saqué la ropa ya la puse en los ganchos y voy a tenderla voy a ponerla al sol y miren que bonito está el día bien soleado justamente para que se seque la ropa a veces nosotras como amas de casa es lo que buscamos ver el día bien despejado bien soleado para decir hoy me toca lavar confirme si es que sí o si es que no o al menos eso es lo que yo hago miren chicas vine a ponerle suavezante a la cobija que tengo aquí y todavía me falta lo de una carga por poner pero estoy esperando que lleguen mis hijos para pues para que me den lo blanco que tengan para lavar para aprovechar que voy a echar otra carga todavía por eso aproveché a poner de una vez la cobija miren ahorita de este lado ya pega buena sombra ya la sombra va hasta acá ya ahorita podemos pintar de este lado de este lado Fer ya aplicó el sellador desde el otro día así que de este lado ya se puede poner el color ahora sí y de este otro lado ya empieza a pegar también sombra de aquí también ya se puede pintar algo pero pues de este lado ahí pega más sombra así que de ese lado ya se puede además de que de este costado todavía no se le pone sellador estábamos poniendo pero del otro costado porque en la mañana todavía pegaba un poco de sombra pero no inventen después ya ya empezó a hacer más calor y ya nos quitamos ya más al ratito cuando llegue la tardecita yo creo que le ponemos sellador ya para ya poniendo sellador en cualquier ratito se pinta pero sí eso lo vamos a hacer en otro ratito y vean Kira está ahí en la sombrita que les digo que está bien fuerte el calor y también ya estuve regando las plantitas ya saqué una una carga entonces pues ya les puse agua a las plantas y miren que bonitas se ven y de este lado vean de este lado sí está bien feo y aquí están las tortugas aquí está la de Fer y ahí está la de Coquín las ponemos aquí las mañanas para que les den un poquito de de solecito vean aquí está y ahorita que llega el Coquín de la escuela pues ya las mete bueno él mete la suya y Fer mete la suya y ya que está fuerte el calor allá afuera pues yo me metí a preparar la comida y Fer se puso a picar las papas y ahora sí se nos enojaron las papas así hacerlas así fritas como que yo siento que cambia un poquito el sabor en la freidora y así en el aceite ahora sí se nos enojaron así así que ahora sí las vamos a preparar bien fritas esto lo vamos a acompañar con una milanesa que ya tengo aquí que acabo de empanizar y de este lado voy a moler salsa tengo aquí los jitomates ya están bien asados por aquí no le quitamos el pellejito así asado lo que se va quemando siento que eso le agrega sabor solamente están bien lavados y ya eso lo molemos todo junto tiene chiles morita y por aquí ya también le puse un diente de ajo aquí está y no le puse nada de agua voy a ver si se puede moler así para que no quede tan aguada y oigan ahorita que me acordé antes de que se me olvide alguna de ustedes me dijo que si les podía pasar los códigos de la pintura que estamos ocupando y miren es esta de la marca Comex y es esta por ahí le tomaron una captura para que para que la busquen si es que les interesa esta es la ¿cómo se llama? la color jitama la que está más clarita y la otra que está un poco más oscura es esta esta es la que está un poquito más gris que es este color esta por ahí tomenle una captura si es que les interesa vean es así y esta otra jitama esta a ver es este color el color jitama está bien picoso todavía bueno este es el color jitama y este otro es el color gris creo que no se distingue bien ya saben mi cámara como que como que se chequea pero ahí están los dos colores miren este es el gris más fuertecito y este también entra en el gris pero un poquito más claro a ver miren ya Fer abrió la puerta para que se distinga mejor vean este es el tono gris aquí en la cámara se ve más oscuro pero está más clarito se ve clarito y este es el tono jitama pero vean ahí están los dos colores y vean aquí está el que vamos a ocupar ahorita bueno en otro ratito vamos a comer vamos a esperar que se pase el solecito en ese pedacito y miren vamos a ocupar este también es de la misma marca vean es este también es de la misma marca de cuatro litros y este es el que vamos a ocupar ahorita en la parte de afuera y este pues es de la misma marca pero este es blanco y bueno mis chicas vean así es como quedó nuestro plato terminé de hacer la comida unas papitas fritas milanesa frijoles refritos zanahoria rallada y no podía faltar una rica y sabrosa salsa después de un ratito después de haber terminado de comer pues empezamos a pintar ya queda sombrita aquí en este espacio porque no inventen cuando da el calor aquí pues pega bien fuerte así que pues esperamos a que se a que de este lado pegara la sombrita ya ven hasta allá el fondo está tenida la cobija y puse otra carga ven que les dije que iba a poner otra carga pues si la puse pero pues eso ya no se los enseñe ahorita estamos pintando y pues no lo hicimos así en un ratito pero pues ustedes lo van a ver así como que fue bien rápido pero no lo es o sea no es tan rápido como se ve en los videos si nos tardamos creo que nos tardamos dos días pero saben por qué es que después al siguiente día se puso bien nublado y así como que ya caían las gotitas y dijimos si si pintamos cuando está lloviznando pues se va a deslavar la pintura y no tiene caso entonces pues solamente ese día le echamos una capa y ya esperamos hasta que ya se se puso bonito el día para pintar porque pues no tiene caso poner la pintura y que el agua se la vaya a llevar verdad pero pues así empezamos con este tono me gustó también este tono fíjense que mi esposo pensó que iba a ser blanco en la parte de afuera y pues que le anda fallando porque le dije pues que crees que compré azul y me gustó el azul de verdad que se ve bonito ya terminado se los voy a enseñar y van a ver que quedó bonito aquí fue el día del cumpleaños de Fer le compré su pastelito y le hice tortas de milanesa que es lo que él quería y pues ahí nos las pasamos un ratito vino mi cuñada y mi suegra a acompañarlo un ratito vamos a ti despierta fecho despierta mira que llama alabio alabado alabim bomba fecho fecho marcarra sí sí soplale soplale bravo es el mismo que yo compré es el mismo nada más cambia el color es de gancito que lo muerda que lo muerda que lo muerda que lo muerda ándale chichito muérdela chiquito lo más poquito pero no más su rebanada nada más su rebanada ándale ya muérdela si no por todo gusto va que se la quitaste ni fe iba a muerte este brendis coquín Fer venimos con la finalidad para repartir su legado con un cúmulo de felicidades y de desearte muchas felicidades que me quito te colme de bendiciones en compañía de tu papi que está muy lejos pero con nosotros está cerca felicidades 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 este fue el día domingo de hecho les estuve grabando solamente de cachitos por día porque he andado bien ocupada pero pues les he ido grabando aunque sea de a poquito este día nos fuimos con mis papás pero ese día no les grabé creo que de veras ese día no les grabé allá nada creo que solamente grabé la ida y el regreso pero de ida estaba bonito el día soleadito y así y de regreso estaba igual de bonito solamente que con lluvia vean así se ese día estaba la lluvia pero llegando a casa que creen pues que no había caído ni una gota solamente fue en el camino que estaba lloviendo pero pues a nosotros también nos gustan los días lluviosos solamente que pues hay que tener un poquito más de precaución cuando va uno en carretera pero de ahí por otra cosa pues también nos encantan los días lluviosos así va la pintada de este costado de la casa me falta este pedacito así este pedacito aquí así solamente para terminar todo este contorno bueno este pedacito espero que crean que ya se viene el agua así que ya solamente que se seque bien el pedacito que eché ahorita que es este así poquito y ya y espero que no se deslave porque ya se viene el agua ya mañana le sigo porque ya toda la tardecita se va a cerrar me imagino que a llover pero ya la avance otro poquito a ver chicas diganme ustedes que les parece vean ya terminamos de pintar de este costado vean me gustó muchísimo el tono de verdad que me gustó mucho mucho y creo que me gustó más que si hubiera sido blanco bueno yo creo que en blanco también se hubiera visto bien pero me gustó este tono azul azul cielo así bien bonito así está ya terminamos de este costado y de este otro costado también solamente que nos falta aquí lo de la parte la orilla de la marquesina solamente que estábamos pensando en ponerla en blanco pero después decidimos que mejor no que mejor va a ir en el mismo tono en azul solamente que miren no sé si alcanzan a ver aquí que hay una línea que se ve se alcanza a ver una línea no sé si en el teléfono se ve pero aquí en vivo si se ve y no sé si es porque Fer estaba preparando la pintura pero un día dije pues creo que yo también puedo hacerlo y preparé yo la pintura ven que se le rebaja un poquito con agua y no sé si Fer le estaba echando más agua y yo la dejé más espesa o no sé por qué pero si se alcanza a ver la línea aquí no es como así o sea no se ve feo pero si se ve yo la alcanzo a ver desde aquí pero pues ya quedó vean solamente nos falta de este costado la línea aquí de la marquesina pero pues eso ya lo pintaremos más adelantito y como se estaba secando la pintura pues no ha metido Fer bien las lámparas pues solamente es de subirse a la escalera y subir meter las lámparas solamente eso porque pues pues están ahí y pues ya quedó de este lado vean qué bonito se ve en este tono o diganme ustedes qué opinan ah y otra cosa también falta miren aquí en la esquinita ya casi se termina nuestro tanque de gas ya cuando se termine el tanque de gas pues lo llevamos a recargar hacemos a un lado los bloques y eso y pintamos ahí lo que falte porque ahí falta aquí abajito aquí abajito aquí un costadito del tanque pues falta ahí abajo pero es un pedacito chiquito pero pues ya quedó vean qué bonito se ve ya para este video pues les enseño este costado y ya espero que para no creo que para el siguiente porque todavía no empezamos del otro lado pero pues ahí les voy mostrando vamos como que despacito pero pues ya está también nos falta acomodar bien el cable del internet es este hacerlo rollito y acomodarlo ahí para que no esté ahí todo colgado pero pues ya quedó ya quedó de este lado se ve bien bonito miren por ahí se alcanza a ver que Rocky se está calentando es bien solero a Rocky le gusta mucho calentarse en el solecito y bueno mis chicas creo que eso va a ser todo por el video de hoy por ahí si se alcanzan a escuchar los pajaritos y las zurracas como andan cantando se oyen bien bonitas y bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video ya les enseñe como quedó de este costado y de este otro lado ya quedó bien bonito en el tono yo creo que cuando terminemos de pintar todo alrededor de la casa se va a ver bien bonita y que más todavía nos faltan otras áreas de pintar pero les digo que vamos despacito a ver este que terminemos del otro costado y ya empezamos otra área porque no quiero empezar a pintar aquí que un cachito de la cocina que un cachito del patio que un cachito del cuarto de mis hijos y así porque si no no vamos a terminar ni un cuarto ni afuera ni nada así que por eso vamos como por áreas empezamos aquí y hasta que terminemos nos pasamos a otra área pues para no andar picando por aquí por allá verdad o bueno a mi me gusta hacerlo así empiezo algo y hasta que termino empiezo otra cosa así que espero que les haya gustado el video de hecho yo ahorita me voy a echarme un sueñito la verdad tengo sueño me bañé hace un ratito ya mi cabello está casi seco pero yo me siento un poquito cansada así que pues hasta aquí me voy a despedir de ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado como quedó la pintura tanto como a mi me gustó y pues ya ahorita no voy a hacer ninguna otra cosa muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos para un siguiente video chau